El Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, bajo el marco del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Atención a Personas con Discapacidad del Departamento de Huancabelica, adquirió una movilidad nueva, la cual fue inaugurada por el Gerente General Regional Grover Flores Barrera, en la Plaza de Armas de la Ciudad de Huancabelica. Compañero, hoy día, aquí en esta Plaza Pública de los Huancabelicanos, estamos haciendo entrega de esta unidad móvil, que va a estar al servicio de los niños, de las niñas, de los familiares que tienen cierto nivel de discapacidad y requieren de este instrumento para movilizarse y poder emprender también diferentes acciones o sus propias gestiones. La unidad vehicular, adquirida con un presupuesto de 139.800 soles, monto que incluye el traslado hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, será utilizada para el traslado exclusivo de personas con discapacidad en actividades deportivas, culturales y sociales, organizadas por la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad Oredis, a nivel de las siete provincias de la región, lo que garantizará la comodidad y seguridad de las personas con habilidades especiales. Muy complacido, muy satisfecho, primero por la invitación a los representantes de la Oredis, este unidad móvil es el fruto de un trabajo articulado. El vehículo inaugurado es de color blanco, marca Toyota, tiene la capacidad para transportar a 13 personas, además cuenta con un motor tipo turbo diésel intercooler de cuatro cilindros en línea, aire acondicionado, calefacción, alza de vidrios manual y eléctricos delanteros, asientos delanteros y posteriores, parasol, placa de rodaje, tarjeta de propiedad y seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Esto no es una unidad del gobierno regional, sino está al servicio del pueblo para que pueda de verdad contribuir, como le decía, en el bienestar, pero también hay que apuntar ahora, una vez más, repito, en generar mejores condiciones económicas para ustedes. Cabe precisar que el vehículo fue acondicionado para mayor comodidad de los pasajeros, Para ello se colocó una rampa y pasamanos al interior del vehículo y se destinó un espacio para el guardado de sillas de ruedas, el cual demandó un monto extra de 5.000 soles.